Bienvenidos a este espacio informativo, mi nombre es Rocky Arbayo y estas son las noticias más importantes en nuestra página web. Como Marcos de 37 años, Rafael de 20, Arón de 27 y Manuel de 23 años de edad, fueron identificados los sujetos que la tarde de ayer fueron detenidos por el operativo mixto en posesión de dos armas largas y dos armas cortas, además de una camioneta con supuesto reporte de robo. A pesar de la entrada al Tratado de Libre Comercio, los productores de Estados Unidos siguen poniendo trabas a los horticultores sonorenses, pues solicitaron que no se exporte tomate mexicano al país norteamericano mientras que ellos estén en temporada de producción, lo cual podría ser un duro golpe para la comercialización del oro rojo, pues la mayor parte de la cosecha del estado se vendería al mercado local con precios sumamente bajos. El mexicano Raúl Jiménez marcó el empate a uno del Wolverhampton ante el Borling y mantiene las esperanzas mínimas de la Liga de Campeones a los lobos que se dejaron dos puntos en el tiempo añadido.